Transcribete 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 ¿Qué pasa si no prueba? ¿Qué hacemos con toda esta harina y estos huevos? Torta Consuelo ¿Qué? ¿Quién es Consuelo? Una torta para comérsela ¿Es torta y está buena? ¿Por qué no me la presentaste? Para Esteban Ay, niña no seas ridícula, le vas a presentar una torta a Esteban No, no Mañana te la presento Sí, todas las tortas te querés comer Me podría presentar una vez que No te lo cuento con la torta No te lo cuento con la torta ¿Y punto? ¿Y? ¿Y? La noche te miro yo hoy